Independientemente de todos los estudios que se realizan a través del Coneval y que se ha notado que somos un programa que realmente ha tenido muchos resultados para que las madres puedan dejar a sus niños en un lugar seguro y que se puedan ir a trabajar. El Coneval nos ha arrojado resultados que realmente el índice laboral del 96% de madres están trabajando seguras de que sus niños están bien cuidados, bien alimentados y desarrollándose. Desafortunadamente no hemos recibido, estamos trabajando con nuestros propios recursos ya que es muy importante para nosotros seguir ofreciendo este apoyo a toda nuestra población ya que las madres de alguna manera sí siempre requieren de nuestros servicios.